Amigos Amanda y yo, si no fuera por nuestros compañeros que quiero a ustedes les pedir un aplauso muy grande no podríamos cantarles nuestras canciones como se las cantamos ellos son tan importantes como nosotros en el escenario y quiero presentarles es el maestro Carlos Pilana en el piano la dirección es desde Périda de Yucatán, México Gracias, queridos El joven guitarrista prodigio Diego Galindo que hoy cumple años además del maestro de Distrito Pedra en la batería tenemos a este gigante de la batería cada día mejor Miguel Díaz de México Distrito Federal también que se parece que está parado y nuestro amigo bajista que nunca se equivoca de México Distrito Federal también a nuestro equipo técnico Miguel Hernández aquí atrás muchas gracias Liz Carmelú Michelle Enrique Eber Y allá en el frente Chicho él es de la Argentina Chile Tenemos argentinos también tenemos el sonido a Daniel Pardo él es de Chile Y también tenemos a Jorge Aviña en todo lo que son imágenes sin cámara muchas gracias Jorge Este es nuestro himno de amor Padre como pusimos creímos que ya fue tu voz celestial con tus ojos brujos hirviendo de amor con tu voz tan sensual esa forma de besar o sentir que eres exaltante exalta el amor que se tiene en el amor que se encuentra en el amor que se encuentra en el amor en el amor Amigo de Dios, el Padre, el Padre de Santo. Amigo de Dios, el Padre de Santo. Que el tiempo para el amor Ya no lo pensó Fue tu casa tan sensual Pues la forma de un beso No sé por mi querer Exactamente Fue tu voz celestial Tu no sensas Tus ojos Y el tiempo de amor Alves tu amor Como el Dios simplemente Dios Quiero irnos y entre nosotros Y el tiempo de amor 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 Bueno, ya nos vamos Quiero que venga al escenario Nuestra estrella invitada Un artista singular Con un futuro maravilloso Y la reciba Con ese aplauso hermoso Y por ustedes A darle A la gente con talento A la victoria Vamos a cantar esta canción Y se la dedicamos A todos los migrantes Que somos todos Sus luces Sus manos Sus manos A la victoria Un año Sin tu amor La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año No es un siglo Y yo Vardaré O qué difícil es David Y sin tu amor Volver Muy bendita mía La fuerza a mis días Con tu amor Volver Volver En el que tú has perdido Ha comenzado por un irosco En torno a mí Gira el recuerdo de los días bellos De nuestro amor La rosa que me has dejado Que se ha cegado por el aguardo en un libro Que no termino más de leer Pronto estaremos juntos Te extraño tanto amor El tiempo pasa, espérame Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Amor, amor, amor Amor, amor, amor Piensa en mí siempre así 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 ¡Gracias! 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 Sí, 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 sí. ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Cante! ¡Háramos un acto! ¡Un acto secreto! ¡De nosotros dos! ¡Canté! ¡Canté! ¡Oh, no! ¡Que muestres conmigo! ¡Canté o conmigo! ¡De aquí hasta el final! ¡Hasta la otra! ¡Serás para mí! ¡Serás para mí! ¡Serás para mí! ¡Que vas a encargar! ¡De hacerme ir! ¡Oh, oh, oh! ¡Yo! ¡Seré para ti! ¡Y me voy a encargar! ¡De hacerme aún más! ¡Serás para mí! ¡Serás para cantarnos todos! ¡No me piden cantar! ¡Ves! 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 ¡Ve a. Ves! ¡Vean! 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 ¡Y me pongo!